¡Hola a todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición! Quizás pique un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten a las mismas posiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. El Estadio de Maracaná es desde hace tiempo el principal campo de fútbol de Río. Primer día de la Copa y la sensación siempre es única, una sensación de optimismo hasta para los aficionados más precavidos. Pero claro, todos los equipos tienen la oportunidad de ganar, ¿no? Al menos en el papel. En el club nunca se sabe. Hoy en día se habla sobre si los jugadores tienen demasiados partidos. Y creo que las competiciones de Copa se han llevado muchos palos injustos. Escucha, por favor, mira qué atmósfera tan magnífica. ¿Te guste más o menos? Esto es genial. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Interesante balón! ¡La pone a la banda para el defensa! ¡A dudas pedas consiguió despejar! ¡Uy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de afuera! ¡Pases precisos y firmes! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡La controla Costa! ¡Con las costas! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Intenta colarla. ¡Desde ahí puede disparar a puerta! ¡No dudó en interceptar! ¡La jugada pinta bien! ¡Buenas combinaciones y avanzas! ¡Britman ha luchado a brazo partido por conservar su terreno! ¡A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto! Un de sus compañeros iba por su izquierda, así es que creo que lo había visto si hubiera levantado la cabeza. ¡Era una buena forma de continuar la jugada! ¡Estaba fuera de juego! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. A ver que se saca de la manga. ¡Atención con el disparo! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. ¡Atención con el disparo! 15 minutos para que termine la primera mitad Pelotazo en largo hacia adelante Rubén Semedo Los pases se suceden muy rápido ¡Buen juego de pies! Decide jugar por la izquierda Si alguien quiere romper el cántaro Que abre ahora Pocahne para siempre La controla Costa No pierde la posesión y combinan bien Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho El entrenador no parece muy contento ¿verdad? Han movido la bola de forma terrible ¡Pero qué bien lo hace! Se fue por poco Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos Fin de la primera mitad Y los jugadores en fila en el túnel de vestuarios Nos quedamos con la sensación de que han pasado muchas cosas en los últimos minutos ¿no? Y muchas más podían haber pasado Julio ¿Qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Pues la verdad Aparte de la falta de acierto ante la portería No tengo más que criticar Cuando haces circular bien la pelota Y llegan las ocasiones Antes o después se concretan O no O no, claro Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso La segunda parte comienza en este momento La primera parte ha terminado Y no hay cambios en el marcador Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos ¡La ha dirigido de maravilla! Ha entrado fuerte Pero está dentro de lo esperable En este tipo de encuentros Balón en largo Pueden tener una buena ocasión Una gran jugada por la izquierda Sacará un petróleo de ahí ¡Gran intercepción! Pues esta vez no te la llevas Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Deciden aprovechar el ancho del campo ¡Qué maravilla! Vuelca el juego a la banda derecha ¡Qué forma de irse! La juega hacia la derecha ¡Balón para Douglas Costa! ¡Buen trabajo! Y ahí va el pase Y montan el contragolpe ¿Conseguirán aquí romper el empate? ¡Buen trabajo! La idea era buena Pero el pase no ha encontrado rematador Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos Siempre ¡Qué buen control! ¡Centro templado! ¡Acortado el envío! La envía al área Y aquí va la caballería Buscando el gol Consigue meter el pie Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlo mucho mejor Balón arriba Ese balón en largo Tiene dueño Prefiere la opción segura Juega hacia la banda derecha ¡Menuda clase! ¡Muy bien! Ha estado atento Y corta la jugada Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades No No ha habido suerte Vuelca hacia la derecha ¡Oportunidad! ¡Mite ese centro peligroso! El nivel de intensidad Os digo, ¿eh? Es estupendo Se nota que los dos equipos van a por todas La ha golpeado el largo Vaya, lo han pillado en fuera de juego El portero se hace con ella Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa La recibe La recibe Pase atrás Manda un pase largo Volverá a goberse al marcador ¿Volverá a goberse al marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido El árbitro pinta el final del tiempo reglamentado Pero aún nos queda la prórroga Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, ¿eh? Pero se les resisten los goles Ahora todo va a depender de las defensas De la suerte y de la cierta y sanidad de los hombres delante El partido termina con empate Así que entramos en la prórroga Y no hay claro favorito Comienza la prórroga Después de 90 minutos tremendamente igualados Vamos a ver quién es capaz de decantar la balanza En estos 30 añadidos Pero qué bien la defensa Si es que los balones no están siendo lo bastante precisos Falta que le den un último pase ¡Qué buen control! El portero la envía a zona ofensiva Un buen pase y podría colarse Ricky Puts Costa Buena oportunidad Pésima finalización Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre, la finalización en el fútbol Es muy importante No ha sido buena ¡Balón largo del portero! Y le pega hacia adelante La mata al quinto pino ¡Qué buen juego de pies! ¡Balón largo del portero! Puede al esperar Una tarjeta amarilla Está ofendido No entiende que la jugada sea de tarjeta Pero si no se tranquiliza Puede que vea también la roja El árbitro del portero ¡Balón largo del portero! El árbitro acaba de putar el final Aún nos queda la segunda mitad de la prórroga Bueno, hasta donde van a poder llegar los jugadores Estoy convencido de que ambos equipos van a intentar ganar en los 15 minutos que faltan de partido Pero ojo, esto me huele ya a penaltis El último cuarto de hora Y la tensión en aumento incluso en los banquillos No hay que confiarse ahora porque cualquier error puede ser definitivo Seguimos sin ganador y el partido puede caer del lado de cualquier equipo Eso va a fastidiar mucho al técnico, demasiado predecible ¿Podrá superar la línea defensiva? ¡Escoge de fábula! El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Federico Fernández La bombea fuera de peligro Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Un balón largo buscando amplitud La manda bien lejos para alejar el peligro Suena el pitido final Y no se ha roto la igualdad en el marcador Todo se va a decidir desde los 11 metros Bueno, 120 minutos de fútbol no han bastado para marcar un gol Pero la verdad es que los defensas han estado magníficos Y han rechazado todos los balones que les han enviado los delanteros Terminó la segunda parte de la prórroga Y los jugadores están reventados Ahora hay que encontrar fuerzas de donde no las tienen Para lanzar los penaltis En una de estas quizás ni siquiera importe las veces que has pasado por una situación parecida Hoy los nervios están a flor de piel Allá va el primer penalti y todo lo que conlleva ¡Qué esplendida parada! Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba a ir la pelota Buena parada ¡Pero qué gran penalti! Es que nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota Sabía exactamente dónde quería mandarlo ¡El portero está increíble! El portero ha debido leerle el pensamiento, ¿eh? Sabía perfectamente a dónde iba a ir la pelota ¡Acertadísimo el portero! El lanzador no golpea mal ahí, ¿eh? Pero el mayor mérito es del portero que hace una buena parada Lo tiró muy convencido de sus posibilidades, ¿eh? Ningún portero lo habría parado ¡La ha parado! ¡Así se detiene un penalti! ¡Ya vamos por el cuarto! ¡Con esa fuerza hasta el portero hubiera acabado en la red! ¡Se aproxima el cuarto lanzador! ¡Así se lanza un penalti! ¡Y engañó totalmente al portero! ¡Turno para el quinto lanzador! ¡Erro el tiro! ¡No! ¡Le ha dado a la madera! ¡Pero que no, hombre! ¡No era un mal penalti! ¡Pero no ha estado del todo preciso! ¡La victoria es suya! ¡Se acaba en la red! ¡Esto les puede dar alas! ¡Le da el palo! ¡Esto no se ha acabado! ¡Hemos entrado en la muerte súbita! ¡Un tropiezo! ¡Y bye bye! ¡El meta dividió el lanzamiento! ¡Pero no pudo hacer nada! ¡No creo que haga falta recordarlo! ¡Pero por si acaso! ¡Un fallo! ¡Y adiós! ¡Marca y siguen vivos! ¡El 3 a 3! ¡Preciso como un reloj! Lo mandó directamente al fondo de la red y no dejó que su nervio le traicionara además En sus botas está a salvar el resultado ¡Se consuma la derrota! Y sin duda los jugadores se sentirán muy decepcionados Han tenido oportunidades para hacerse con el partido Pero hoy la suerte no ha estado de su lado Bueno Julio coméntanos como has visto el partido de hoy Tenía por delante un partido muy difícil Han sacado todo el arsenal al campo y el esfuerzo es encomiable ¿verdad? Pero la diferencia entre los dos equipos es demasiado grande y el resultado es el esperado al final Antes de terminar quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios Mil gracias Carlos